Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo y ya se encontramos en el maravilloso mundo de P.K.X. ¿Qué tal va la vida chicos? Nuevo episodio disponible. ¿Cómo se llama esta mascota? ¡Valnadito! Eh, sí chicos, me he quedado sin palabras después de leer ese nombre, ¿vale? ¡Valnadito! ¿Qué cosa más rara? ¿Quién le pone a su mascota a Valnadito? No entiendo nada. Bueno, cada quien es libre de ponerle a su mascota como se le salga el pelendengo, obviamente, pero es un poco rarillo, ¿a que sí? Pero bueno chicos, dicho lo dicho, el día de hoy quiero hacer un reto. Peter Play, bro, ¿eres el original? No es el original. ¿Qué hace que está bugged? ¿Qué hace que se ha quedado bugged? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Tengo miedo, no entiendo lo que acaba de pasar. O sea, habían dos personas, uno buggeado, de repente solo aparece una con ropa diferente. Cosas que encontramos en P.K.X. chicos, no sé qué pasa en la vida, pero bueno. Lo que estaba diciendo chicos, el día de hoy quiero hacer algo bastante raro y épico. Y es que voy a jugar una carrera, bueno, cuando pueda jugar una carrera, obviamente. Y eso, voy a hacer lo siguiente. Yo no voy a ganar la carrera, o sea, yo no voy a intentar ganar la carrera. Espero que se unan más gente, obviamente, a la carrera. Y eso, el objetivo va a ser el siguiente, chicos. El que gane la carrera va a ser la persona escogida para que yo le siga en todo el episodio. Sería como un 24 horas molestando a la persona que gane la carrera, básicamente. Así que, hermanitos, vamos allá, chicos, vamos a intentar... Bueno, vamos a ver quién gana la carrera, obviamente, a ver qué tal va todo. Ojo que se está uniendo bastante gente y se puede poner bastante épico, ¿eh? Tengo un poco de miedo, chicos. Vale, se puede poner guapo el episodio. El que gane la carrera le molesta por 24 horas. Eso le espío, básicamente. A ver, yo creo que lo más seguro es que la gane Leo Mark, porque tiene armadura de velocidad. Así que, al parecer, lo más seguro, Peter Play. Pero Peter Play, este no es el oficial ni de broma, ¿eh? Ya te digo yo. Pero bueno, chicos, lo que estaba diciendo. El que gane la carrera le molesta por 24 horas o el espío por 24 horas. Tal cual, chicos. Vamos allá. Vamos allá, hermanitos. Esto es para ti. ¿Qué dice? ¿Qué me está regalando aquí? ¿Su mascota o su ba...? ¿Su baile? Me está bailando. ¿Qué cosas más raras encontramos en Pegangueto, chicos? Al que sí. Es un poco rarillo, pero bueno. Vamos allá, chicos. Let's go to Carreringa. Vale. Lo que digo, chicos. El que gane la carrera le sigo por 24 horas. Yo creo que la va a ganar este hombre, Leo Mark Cres... Leo Mark Cres... 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 Pues nada, mucha suerte a todo el mundo, chicos. Yo lo que sé es que... Eso. No voy a intentar ganar, ¿vale? O sea, yo voy a dejar que la gente gane. ¿Vale? Y nada, eso. El que gane, pues, se lleva... Yo no voy a usar el empuje, la verdad. Se lleva eso, hermanos. Que le moleste por 24 horas, básicamente. Así que, bueno. Mucha suerte al que gane, que no me va a aguantar. Pero bueno. Ellos no saben lo que les va a pasar, obviamente. Así que, bueno. Vamos allá. Vale. Ahí está. La de primera es este hombre por aquí. Yo no estoy haciendo el esfuerzo de ganar. La verdad. Voy a un ritmo lento. Si me empuje. Muy normalcillo. Vale. Vale. Ahí estamos. A ver, a ver, a ver. Sal Diego por aquí. Vamos, vamos. Ojo que aquí ya se puede definir el ganador, ¿eh? Se puede definir el ganador, chicos. Ha sido... Es que lo sabía, chicos. Me lo venía a venir. Leomar Crispo ha sido el ganador para que le moleste por 24 horas. Impresionante. Pues ya estaría, bro. Te voy a seguir, ¿eh? Ya está, hermano. Eres el ganador, bro. O sea, no sabe lo que se espera este hombre. No sabe lo que se espera. Le voy a acosar. Voy a hacer como si fuera su fan, ¿vale? Voy a hacer como si fuera su fan, chicos. Vale, 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 vale. Es que lo voy a acosar, chicos. Lo voy a acosar. Ya está. O sea, se lo ha ganado. Ese es el premio de la vida. Que, por cierto, si les gustaría que siga haciendo más episodios de eso, del que gane, le acose o le siga. Puedes dejar un pedazo de like en este vídeo. Que si veo bastante apoyo, pues lo seguiré haciendo, ¿vale? Así que, hermanitos. Eso. Eso es lo que voy a hacer, básicamente. Dejarle el pelé en ningún caso, hombre, que ha sido el ganador. Así que, hermanitos. Vamos allá. Le estoy acosando. Aquí soy un buen seguidor. Así que, bueno, vamos allá. Pues nada, me quedo con él. O sea, es que voy a hacer lo que haga esta persona, ¿eh? También te lo digo. Lo que haga esta persona la voy a hacer yo. Soy su fan. Soy su fan, chicos. Soy su fan. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Yo le voy a seguir, ¿eh? También te lo digo. ¿Qué hace? ¡No! ¿Qué se ha hecho? ¿Qué se ha hecho? Está aquí. ¡No! ¿Quién ha entrado a otra carrera? ¡Eh! Hermano, no me lo puedo creer que ha entrado a otra carrera este hombre. Pues igual le voy a seguir acosando, ¿vale? Chicos, como si fuera su fan. Lo voy a seguir acosando como si fuera su fan. A ver, esta carrera la puedo ganar yo. Porque ya sabemos a quién tenemos que acosar. Así que le podemos esperar en la meta. Así que, chicos, esta carrera sí se puede poner interesante, ¿vale? Porque la puedo ganar igualmente y no va a pasar nada. Así que vamos allá, chicos. Esta carrera la puedo ganar 100%, ¿vale? Tranquilidad en la casa. Tranquilidad en la casa que Papi King llega a ganar. ¡Vamos! Vale. Vale, perfecto. Va, esta la ganamos 100%. Esta la ganamos 100%, chicos. No hay ningún hombre que me iguale en las carreras. Ahí estamos. Perfecto. Impresionante jugada. Brutal, ¿eh? Brutal me parece, chicos. Ojo con cofrecillo. 306 de oro. Ahí estamos. Una gemilla. A ver, ahí está. Recibimos esto por aquí rápidamente. Y creo que apenas ha llegado a la meta, ¿eh? O sea, yo creo que ha llegado hace poco, la verdad. Pero bueno, chicos. Le vamos a seguir acosando igualmente. Así que, bueno, chicos. Ahí está. Le vamos a acosar, le vamos a acosar, le vamos a acosar. No sabe lo que le estoy haciendo. Es que ha sido el ganador. Vale, 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 vale. Y es que yo le voy a tocar el huevo, ¿eh? También te lo digo. Le voy a tocar el huevo a este hombre, chicos. Tal cual. O sea, lo que haga yo hago, chicos. O sea, brutal me parece. No lo voy a dejar en paz. O sea, tal cual te lo digo. ¿Qué hace? 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 Pues nada, aquí estamos. Yo va a hacer lo que haga este hombre, también te lo digo. Bro, ¿pero qué hace? Se ha quedado ahí parado. ¿Qué hace? Está asombrado. Pero no hace nada, chicos. Yo solo le estoy siguiendo y no se va a ningún sitio. La idea estaría, o sea, estaría muy chulo que el hombre se hubiera quedado súper rayado y se hubiera ido a otra zona. Pero este hombre va a jugar, va a seguir jugando, chicos. No me lo puedo creer. Este hombre se ha adicto a las carreras. Así no puedo espiarle y seguirle. A ver, estaría guapo que en otro episodio gane una persona. La cual, pues eso. La cual, pues... Se vaya para otro lado, básicamente. Es que este hombre solo quiere jugar carreras y eso es un poco rarillo, la verdad. Pero bueno, chicos, no pasa nada. Vamos allá, vamos a intentar ganar. La carreringa, obviamente. Bro, que me he quedado pillado, me he quedado pillado, me he quedado pillado. Saludos. Me he quedado un poco pillado. Jope, me la he pegado. Saludos. Es en el chat, chicos. No me la tendrías que haber pegado ahí. Ya me ha sacado muchísima ventaja, ¿eh? Me ha sacado muchísima ventaja, chicos. Es en el chat. Ya va a ser muy difícil remontar, al parecer, chicos. Y me la sigo pegando. ¿Por qué no? Vale, se la ha pegado, se la ha pegado, se la ha pegado. Se la ha pegado, se la ha pegado, chicos, se la ha pegado. Genial. Vamos. ¡No! Me tenía que haber subido ahí. Nos gana, chicos, nos gana. Lo ha hecho bien, lo ha hecho bien, lo ha hecho bien. Lo tengo que admitir. Ha sido mi error, chicos. Ha sido mi error haberme la pegado ahí. Ya está, chicos. Victoria para el hombrecillo de la vida que le estamos acusando. Pues nada, brother. Felicidades. Y lo peor es que me ha ganado legalmente, ¿eh? O sea, muy buen jugador es. Pero bueno, chicos. Ahí está. Vamos a molestarle. Vamos a seguir molestándole. Vale. Ahí está. Vamos a seguirle molestando. Es que no va a parar. O sea... De eso se trata el episodio. De tocar el peletning a la gente, básicamente. Ojo, ojo. Que se saca foto y todo conmigo, ¿eh? Que se saca foto conmigo y todo. ¡Eh! Vamos a sacar con este emoji de caca. Con el emoji de caca. Pues nada. Pues nada, chicos. Aquí estamos, ¿eh? Le voy a seguir, le voy a seguir, le voy a seguir, le voy a seguir. A ver qué va a ser ahora, chicos. Espero que se vaya para poder seguirle por otra zona. Y no solo aquí en las carreras. Buah, chicos. Es que no hace nada, ¿eh? No, no se va a otra zona. Bro, esto está petado de gente. Y este hombre solo quiere seguir jugando. Yo solo le quiero seguir. Ha entrado a la carrera, chicos. No me lo puedo creer. Es adicto a las carreras este hombre. Es adicto a las carreras. ¿Qué se ha hecho? Está aquí, está aquí. Uy, uy, bueno, bueno. Que se bogea, que se bogea. Está aquí, chicos. Le vamos a seguir molestando, obviamente. Buah, chicos. Esto está una total locura, ¿eh? Esto es una total locura, chicos. Hay gente que ha iniciado antes, no sé por qué. De pronto habrá sido por el lag de la vida. Pero bueno, no pasa nada. Esta va buena. Ahí estamos. No pasa nada. Aguantamos aquí. Vale. Perfecto. Vamos. Vamos. ¡Joder, me la pego! Buah, pues soy una persona que va un poco motivada, ¿eh? Va, va, va. Chicos, podemos ganar. Quedan en la puerta ganar, chicos. No. ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! A casita todo el mundo. Papi King ha ganado. Impresionante victoria, chicos. Con un montón de gente con armadura, Papi King se lleva la victoria. Ahí estamos. La típica de la vida, chicos. Vamos a seguir molestando a este hombre. Vamos a seguir molestando a este hombre. Ahí está, chicos. Le seguimos molestando. Le seguimos molestando. Le seguimos molestando, chicos. Ahí estamos. Vamos a acosarla, sí, chicos. Vale. Ese hombre estaba pensando cosas raras. ¿A que sí? Yo creo que ya debe estar súper rayado. Pero bueno, chicos. Ahí estamos. Acosándole un poco. Y mirad, o sea... Solo se ríe y no hace nada mal. No entiendo. ¿Qué pasa? Bro, 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 bro. ¿Qué hace? 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 Vale. Es que está petado de gente, ¿eh? ¡No! Y me ha sacado de el cerper. Pues nada, chicos. Hasta aquí el episodio. Espero que les haya encantado un montón. Recordar suscribiros. Activa la campanita. Muy épico. O sea, me ha encantado. Recordar, para más episodios de este tipo, un like. Si es que si vio bastante apoyo, traeré una segunda parte. Y por qué no, volverlo a una serie del canal. Así que, hermanitos. Espero que les haya encantado suscribiros. Activa la campanita. Seguirme en todas las redes sociales que están por ahí abajo en la descripción. Y ya está, chicos. Recuerden que yo soy FeliKing. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete!